¡Vamos, querés! ¡Que tenemos que ganar! Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos escribí Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Tanto te había visto tan emocionado Veo tus ojos Tento, estoy contento Ya me estoy haciendo viejo Quizás por eso Por otra noche Todo está doy mi vida ¡Escarra clima! Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas A mi hija María y a mi familia A mi papá A mi mamá que están ahí en la casa Los quiero mucho Gracias, gracias Porque me haces, estoy muy emocionado Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas Sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero Pero hoy no Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle la intuición El alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Por otro mucho Con este todo Mi vida Y en esas noches De luna Donde los recuerdos Son puñal Me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte Mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Me hace llorar Yo me abrazo A mi guitarra Y canto fuerte Mis plegarias Y algo pasa Pero ya nada Me va a cambiar Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle la intuición Al alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Pero esa salida Del hotel Fue una vez más No es la primera vez Y es realmente Uno les mira las caras Y dice Por favor Dios mío Que no le falle A esta gente Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarle la intuición Al alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como esta Doy mi vida No es la primera vez No es la primera vez No es la primera vez No es la segunda vez Por esta noche Gracias por ver el video